¿Qué es Internet? Creo que las wikis son muy interesantes, ¿no? Para colgar trabajos colectivos, para los chavales los blogs y las redes sociales. Las wikis, sabéis que es una manera de generar contenidos entre muchos y dejarlo colgado en Internet el trabajo final. Os puede parecer que es una cosa de ciencia ficción, pero si entráis en Wikispaces es una de las herramientas más fáciles para construir wikis. Hay tutoriales y de todo que te enseñan cómo hacerlo. Es muy útil, pues yo conozco profesores en Salamanca que lo utilizan para, cuando tienen que entregar un trabajo, pues lo suben todos a la plataforma y ya directamente los corrigen desde su propia casa. Bueno, las herramientas, esto no me voy a saltar. Los blogs, también hay dos herramientas muy sencillas para hacer, el blogger y WordPress. Cualquier persona puede tener un blog, cualquiera de vosotros, cualquier chaval. Y luego las redes sociales. Las más utilizadas por los jóvenes son Twenty y Facebook. Nosotros Twenty lo utilizamos sobre todo para publicitar actividades. Tenemos una cuenta hecha. Entonces, sabes que es la única manera que lo leen. Hemos intentado todos los medios, los SMS desde una página de Internet, los carteles, los dípticos, los flyers, todo esto, al final no leen nada de eso. Tienen tal saturación de carteles. Hasta nosotros mismos tenemos saturación de carteles. No me digáis que no, ya no leemos los carteles. Que la mejor manera es el Twenty. Pones un evento en el Twenty o mandas un mensaje privado. Oye, el día 7 a tal hora va a venir Pepito a hacer tal. Y los que estén interesados van a venir porque es el único sitio donde lo leen. Y luego también, otro de los fenómenos absolutamente que pueblan las bibliotecas, aquellas que lo permiten, es el Jabo. Que no sé si lo conocéis. Es una especie de juego en el que se comunican con gente de todos los sitios en una especie de hoteles virtuales que se crean.